Aquí en Confianza hay dos candidatas del PRI. Una disfrazada de Alianza y otra de Morena. Dirá que es cambio, pero es del PRI. Y dirá que no miente, pero es del PRI. Y dirá que no traicionará a Andrés Manuel, pero ya traicionó al PRI y es del PRI. Y mientras ella cree que permitiremos seis años más de un gobierno que traiciona a la gente, se olvida de algo. En Colima no queremos al PRI. Porque para hacer el cambio y generar confianza necesita cientos de acciones y no ser del PRI. Gracias.